¿Qué es la biodiversidad? En esa línea un grupo de ciudadanos está preocupado por la reserva de Paracas, puesto que al parecer se han otorgado licencias de construcción en lugares que deben ser protegidos porque allí descansan especies que están en vías de extinción. Además la zona es una zona arqueológica. Es cierto que a veces hay derechos de propiedad, pero la ley prevé que hay formas de restringir esta propiedad y además indemnizar a quien se ve afectado cuando esto sea necesario. Lo importante es preservar nuestro patrimonio. Lo más importante es el Perú. Vea el reportaje de Luis Miranda. Paracas es una de las más reconocidas estaciones de aves migratorias del mundo y desde 1975 una reserva natural que alberga restos arqueológicos de la cultura Paracas y hábitat de especies vulnerables. Sin embargo, a mediados del mes pasado, un grupo de trabajadores traspasó los límites de la reserva e inició excavaciones de zanjas con el objetivo de construir viviendas. Todo esto ante el escándalo de los vecinos del balneario de Paracas que de inmediato iniciaron una campaña por las redes sociales para detener lo que tanto ellos como el CERNAM a cargo de la reserva consideran una acción que no sólo atenta contra la vida silvestre, sino que representa una grave falta que tendría sanciones penales. A fines del año del siglo XX, en 1998, creo que en 1997, aparecen unas cuantas personas que les compran a los propietarios antiguos por nada, porque esos terrenos no valían nada, les compran por nada. Y esas personas son las que ahora pretenden hacer un lucro extraordinario. Detrás de esas construcciones están un grupo de propietarios que solicitaron licencia de construcción y fue la propia municipalidad de Paracas la institución que se las otorgó. La primera pregunta es, ¿cómo la municipalidad, al mano del alcalde Miguel Castillo, otorgó licencias sin solicitar al CERNAM la opinión técnica vinculante que ordena la ley? ¿Qué hizo que un alcalde considerado colaborador por los intereses de la reserva, de pronto otorgara licencias a una serie de propietarios que iniciaron operaciones de construcción en una zona donde muy cerca se alimentan y anidan las aves? A la organización a la que ustedes se refieren tiene una habilitación urbana hecha en el año 58 más o menos y la ley de la creación de la reserva es aproximadamente en el año 75. Entonces no tenemos ningún tipo de impedimento nosotros para poder hacer entrega de una licencia teniendo en cuenta que estamos repartados por la constitución política del Estado. Aquí empieza un lío que tiene como protagonista visible a este alcalde que hoy asegura que los límites de la reserva no son los que el propio CERNAM y la legislación peruana señalan, sino algunos cientos de metros más allá. Lo que está sucediendo es que había una irresponsabilidad, una negligencia en todo caso del CERNAM al no poder haber puesto todo esto a buen recado. Por más que hubieran tenido título, ellos hubieran inscrito algún tipo de observación, algún tipo de carga. Además, entiendo que estos señores incluso estaban conversando para ver un tema de un justiprecio. Es un tema de ellos que la municipalidad solamente está al margen y atiende a quienes cumplen con todo lo que está establecido dentro de las normas. La posición del CERNAM no muestra fisuras. Para el jefe de esta institución no hay lugar a dudas que aquí hay un acto que no huele nada bien. La ley es clara al señalar que ni aun los propietarios de terrenos al interior de un área protegida pueden realizar trabajos de construcción sin la opinión vinculante del CERNAM. La autoridad en temas catastrales de áreas naturales protegidas es nuestra institución. Y nuestra institución tiene claramente establecido que esos lotes se ubican al interior del área natural protegida. De eso no queda duda. ¿Qué podría esperarle a este alcalde de seguir con esa actitud? Bueno, espero que rectifique porque siempre ha sido un aliado nuestro y espero que haya sido un error. Si no, lamentablemente, las normas establecen que estaría incurriendo una responsabilidad inclusive penal. La capitanía de puertos también debió ser consultada puesto que parte de los lotes estarían dentro de los 50 metros de playa. De hecho, el reciente tsunami que provocó el terremoto de Chile inundó la totalidad de dichos lotes. Como se puede apreciar, acá la municipalidad ha brindado autorización, ha lotizado a un grupo de personas para efectuar una construcción de casas justamente en esta zona, presumiblemente dentro de los 50 metros de la línea de alta marea. Como pueden observar, en este lote, que es el lote 66, esa zona que está ahí donde están los palos de bambú, bueno, han hecho una zanja, han prácticamente delimitado su lote y presumiblemente están dentro de los 50 metros de la línea de alta marea. Se ha levantado un proceso sumario con que el propietario donde es el lote 66, que es el, por ahora es el único lote que ha efectuado ese tipo de zanjas, ¿no? Es el señor José Luis Tello Corbeto, se le ha levantado un proceso sumario para que explique esa ocupación de área acuática. Intentamos conocer a los propietarios de estos terrenos, en especial a Fernando Salmón Mulanovic, pero encontrándose fuera del país, su abogado dio la cara por él. El asunto comienza en el año 58. Hay una resolución ministerial 102 que da autorización a que se construya la urbanización Santo Domingo en Paracas. Y esta urbanización se inscribe en agosto del año 58. Pasan varios años, hasta que el año 75, el presidente Morales Bermúdez, por un decreto supremo, instituye la Reserva Nacional de Paracas. Pero esta reserva la fija con medidas, coordenadas geográficas. Es decir, coordenadas que son, que admiten alta cantidad de error. Si fuera verdad que la Reserva Nacional de Paracas se sobrepuso sobre la urbanización Santo Domingo, la Reserva tiene obligación mediante su plan maestro de decir, puedes hacer esto, puedes hacerlo otro, pero hasta ahora no lo han hecho. Están obligados finalmente a buscar una compensación, pero hasta ahora no lo han hecho. Los argumentos del abogado de los propietarios de los lotes en cuestión son idénticos a los que esgrime el alcalde de Paracas. Son especuladores, no han comprado por nada, o por sumas muy pequeñas, y han guardado, y después cada vez han intentado, han empujado para ver si podían hacer algo, y se les paraba cada vez. Pero esta vez han encontrado un alcalde que les ha dado la autorización. Es imposible contar los pormenores de este caso aquí. Lo real es que las obras que empezaron de pronto fueron paralizadas por la Fiscalía. Y aún hay mucho lote por rebanar en este conflicto de intereses económicos versus ecológicos. En una zona de belleza subyugando, donde cada metro cuadrado superaría los mil dólares, y donde año tras año las aves descansan de sus largas travesías migratorias por el continente americano. En las redes sociales, una voz se hace más fuerte. Salvemos Paracas. Esta es una importante campaña que además se está llevando a cabo en las redes sociales. Ustedes han visto en el reportaje que acaba de presentar Luis Miranda, ahí tenemos el hashtag en pantalla, hashtag Salvemos Paracas. En verdad la ley es clara, si hay una sobreposición de un terreno, un área protegida, no se puede construir ahí. El Sernampa ha dicho que no se puede, la Marina de Guerra ha dicho que no se puede, y eso es lo que tiene que respetarse. En este caso no hay más vuelta que ahora el asunto. Qué pena que este alcalde esté haciendo algo que pueda amenazar una reserva emblemática de todos los peruanos. Pausa y volvemos con más en Cuarto Poder.